hola qué tal bienvenidos yo soy alejandro chávez y bueno para todos los que me hacen el favor de seguirme por el canal de museos de jalisco y el de alternativa 3 pues hoy les tengo un programa que cumple con las dos cosas tiene que ver con la historia de guadalajara pero también tiene que ver un poquito con temas digamos sobrenaturales no claro tú decides si lo crees o no como siempre y el tema es el vampiro del panteón de belén si hace algunas semanas por ahí fui de visita para los que es el primer vídeo que ven mío del panteón de belén el panteón de belén o el cementerio de belén que el nombre oficial es el panteón de santa paula pero como está por la calle del panteón de belén en un momento te digo dónde está ubicado todo el mundo lo conoce como el panteón de belén no y ahí hay la leyenda de que enterraron a un vampiro así como drácula no esté entonces te lo voy a platicar el día de hoy bien déjame compartirte pantalla donde quedó el botón ya lo encontré ok para ubicarte un poquito bien aquí estamos viendo lo que es este google maps estamos viendo en la parte central a el continente de américa por acá a la derecha tenemos este a áfrica españa francia etcétera y en la parte izquierda que hasta australia por acá arriba está japón más o menos para que se ubiquen los amigos que nos ven en otros lados no bueno vamos a dar clic aquí donde dice el panteón de belén y bueno esta es la parte de la entrada ok bueno no no pasó lo que yo quería que pasara que era que nos acercara entonces me voy a acercar ahí están aquí está el país méxico o la república mexicana aquí está el lago de chapala en el estado de jalisco nos vamos acercando ahí que aquí está la zona metropolitana creo que ya son como seis municipios seis ciudades que se juntaron muy bien y ya nos estamos acercando donde quedó la bolita un panteón de belén creo que es esto de aquí ok bien por aquí está que no sé por qué no se muestra pero bueno te lo voy a mostrar también por acá lo tengo en google earth no aquí está la calle de belén para los que conocen guadalajara aquí está la entrada aquí a un ladito compras tus boletos para los que vienen de fuera cuesta como un dólar entrar y si piensas tomar fotografías o vídeo este te cuesta como dos o tres dólares algo así entonces bueno entras aquí está el mausoleo y la visita es de que tú entras y por acá te dan este es un techito aquí hay criptas en la parte de adentro entonces caminas por aquí llegas a la esquina aquí se conectaba con el leprosario donde hay gente con lepra estoy hablando de hace un siglo este o caminas hasta aquí llegas a la mitad aquí ya no hay paso entonces agarras este camino llegas al mausoleo caminas para acá y por aquí donde se ve este árbol grande aquí 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 está la tumba del vampiro del panteón de belén acercarnos este si podemos ahí girar un poquito no pero no importa porque te tengo precisamente para eso una presentación lista aquí está sí bien este es el guía que nos tocó se llama alejandro mi tocayo a quien le mandamos un saludo espero que dentro de uno dos tres cinco diez años esto sea muy icónico y digas hay porque trae tapabocas no a bueno es la época de la pandemia esperemos que en pocas semanas ya nos quiten eso porque pues este bueno no es necesario creo yo pero cada quien no este bueno ahí está el tocayo y que vimos bueno cuando caminas hasta ahí llegas y aquí está el árbol en el panteón de belén aquí está en rejado debajo de este árbol había una tumba verdad o hay esa es la leyenda y se supone que la leyenda o el cuento pues se trata de lo que sigue no déjame cambiarme para acá un momento y ahorita vemos otra vez la imagen resulta que por allá por mil ochocientos y tantos mil ochocientos sesenta mil ochocientos setenta en la ciudad de guadalajara este empezaron a encontrarse gente muerta con agujeritos tipo chupacabras para los que son los que han escuchado eso y los se encontraban supuestamente sin sangre o con muy poca sangre entonces se empezó a correr el rumor de que había un vampiro esto coincidió con la visita a guadalajara de un extranjero que venía de europa no recuerdo ahorita de qué país pero que se supone que se vino a vivir y mucha gente lo veía caminando en las madrugadas entonces empezó a morir gente y todos dijeron no pues este es no se supone que fueron a cazarlo lo agarraron lo mataron este y para que no revivirá habrá ya ven las leyendas de los vampiros pues le encajaron una estaca entonces déjame volver a compartirte pantalla se supone de que de esa estaca creció este árbol sí y la leyenda dice que si algún día podan el árbol y lo quitan pues entonces él va a revivir no como vampiro y va a venir a vengarse de los descendientes de las familias que lo mataron bueno algo así es la historia aquí está para que te des la idea aquí está el guía alejandro contándonos la historia está cerca que de hecho está cerca este está supuestamente protegiendo no esa tumba del vampiro para que nadie se le ocurra este podar el árbol y bueno ahí nos está contando la historia los que están por acá es que los turistas que estábamos ese día éramos muchos más no éramos un grupo como de 20 personas 25 pero bueno en la foto nada más se ven ellos bien vamos a las siguientes imágenes aquí nos está contando tiene una manera de contar este guía alejandro buenísima no te pone te tiene como si estuvieras en una película sí fantástico bien aquí ya por fin para que se lo escuche un poquito mejor pues ya se quitó el tapabocas aquí está el árbol debajo pues se supone que está la tumba verdad o estuvo y la gente ahí todos escuchando la este la historia no la leyenda buenísimo después nos dejó que nos acercáramos un poquito más a la reja sí para tomar este fotografías y vídeo bueno los que habían pagado como te digo por hacer esto los que no pues nada más se arriman para ver no escuchar y preguntar aquí está el árbol mira este se está asomando no este muchacho a ver si no le brinca el vampiro por ahí pero no hay por qué temer porque aquí estaba mi compañero de aventura rodrigo listo con la estaca no hay país salía el vampiro pues para darle mate esté a un costado así se ve el árbol está por acá a la izquierda donde están las personas a la derecha por aquí hay lo que queda de algunas otras tumbas y muchos árboles allá al fondo el creo que es el cómo se llama el hospital civil de guadalajara este es el otro lado volteando para el otro lado si este muro es de la antigua facultad de medicina y ya ven que si no se curaban pues al otro lado ya estaba el panteón verdad ahí estamos todos escuchando la leyenda del vampiro y la parte de atrás como ves es esta no está ni mandada a ser en el día bueno es este la construcción original era de adobe y después le pusieron ladrillos y por ahí tiene unas protecciones que le han puesto para que no sé que no se brinque la gente o algo este que no roben cosas verdad entrando por el panteón de belén y esto de noche ya me lo imagino está que ni mandado a hacer este seguro volteas no a ver si no te va a brincar el vampiro a ver si no te sale por ahí un fantasma etcétera buenísimo no entonces pues esa es la leyenda claro muy resumida cuando tú vas a pagar el tour para pagar la visita ahí si te dan el nombre que ahorita no recuerdo de la persona y te dan más detalles incluso de la calle creo que por donde vivía y todo eso entonces está buenísimo y si te lo recomiendo no si tú sabes más de la leyenda pues te invito a que pongas acá abajo tus comentarios para que todos aprendamos más y bueno si te gustó este vídeo suscríbete y compártelo no con todas las personas para que todos conozcan la leyenda de el vampiro del panteón de belén ahora antes de que se acabe este vídeo quiero mostrarte que esté por acá para ayudarle a dos amigos este rodrigo el que viste con la estaca tiene su canal de si visitas donde te platica cosas de mérida y de guadalajara está muy muy ameno para que lo visites y vea sus vídeos y de mauricio cortés él es un compañero que nos sigue por acá este en un vídeo él participó y él hace recorridos por guadalajara si te metes a facebook y pone recorridos por guadalajara por ahí vas a ver los hace muy económicos es caminando te lleva a conocer tiene recorridos por el centro de guadalajara por el barrio de mexico al 5 que fue el que yo tomé etcétera no entonces ahí está bueno pues ahora sí listo este te digo eso fue el panteón de belén aquí lástima que ya no 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 funcionó esta parte pero bueno a ver vamos a darle un clic por aquí rápido para ver si lo colorea acá está bien más que lejos andaba ok aquí está el panteón de belén como te digo aquí es por donde entramos aquí te pasean pagas entras por aquí aquí está el mausoleo y por aquí está debajo del árbol el panteón de belén y ese árbol pues como ves es el que evita que se salga no se supone que creció a partir de la estaca esa es la leyenda y bueno espero te haya gustado te invito a que vayas y pagues por ver este paseo porque si vale mucho la pena va mucha gente extranjera cuando fuimos nosotros más de la mitad venían de otros lados entre los altos de jalisco este una señora de eeuu y otros parientes que venían también de eeuu por ahí andaba sale bueno pues gracias espero te haya gustado nos vemos nos escuchamos en el siguiente segmento hasta luego y y y y y y y y